Música Seguimos aquí en Ojalá, ahora nuestra conversación con Ramón Tejada Holguín. Y bueno, se traen y se llevan las discusiones sobre el propósito y el impacto de las políticas sociales en la disminución de la pobreza, en la creación de oportunidades en la República Dominicana. Gente que pone en duda eso como una periodista que hace un engundioso reportaje, en uno de los periódicos de hoy, que habla de que no hay una estrategia para enfrentar la pobreza, la desigualdad. Y uno se pregunta, pero bueno, ¿y dónde es que vive alguna gente? No acaba de ver las cosas que se ven y que se ven tanto. Entonces, no sé, quizá pudiéramos arrancar por ahí, Tocayo, viendo un poco este impacto de las políticas públicas, las políticas sociales del presidente, que a propósito ha estado recientemente en una reunión con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo. Con todos los representantes, incluyendo su presidente. El presidente del BID, que habló muy bien, por cierto, y que ofrece al país unos 500 millones de dólares en financiamiento para diferentes proyectos. A la gente hay que explicarle, porque la gente se le vive diciendo que el endeudamiento, pero la gente no entiende que sí hay deuda, que vale la pena ser la que ofrecen instituciones como el Banco Mundial y a veces hasta el mismo Banco Interamericano de Desarrollo, porque son deudas de largo plazo y de bajos intereses, cosa que explicó Juan Bosch en muchas ocasiones. Y para desarrollar aspectos específicos, van a traer los beneficios necesarios. Lo primero que habría que ver es lo siguiente. Para tú tener buenas políticas sociales y poder combatir la desigualdad y la lucha contra la pobreza, tú necesitas buenas políticas económicas que te permitan generar recursos y crecimiento para una economía. Es decir, que lo primero que hay que entender es que tú no puedes desligar la política económica de la política social, o no debería. Y que un gobierno, pues, que tenga una buena planificación y un objetivo claro sobre la lucha contra la pobreza y la reducción de la desigualdad, pues tiene que pensar en la articulación de la política económica con las políticas sociales. La pregunta que habría que hacer es si en República Dominicana esto está pasando. De si en República Dominicana, de alguna manera, por lo menos en los últimos cuatro años, hay una articulación de políticas económicas y políticas sociales. Y ver indicadores. Empecemos por el crecimiento, que es política económica esencialmente. La República Dominicana, después del 2012, ha ido creciendo sistemáticamente, más que sus pares de América Latina. Y en algunos casos, como por ejemplo, este año en concreto, va a crecer más que el que tenía el primer lugar en crecimiento, que era Panamá. En concreto, ha estado creciendo entre 5 y 7% del PIB, del Producto Interno Bruto. Pero en un momento en que, por ejemplo, para este año, se espera que en América Latina el promedio no sea crecimiento, sino contracción, decrecimiento de un 0.6, mientras que República tiene perspectiva de crecer más de 5% del PIB. Lo que quiere decir que hay un desempeño importante en la estabilización macroeconómica, en la estabilización de la economía dominicana. Mira, nosotros hicimos una investigación en el año 2002, 2004, por ahí, con la ayuda de Jeffrey Lizardo, la investigación era para el centro Juan Montalvo, para lo que se conoce como el centro Bono, de los jesuitas, en donde tratamos de hacer un ejercicio de encontrar, le pusimos a esa investigación los nudos de la pobreza y cómo desatarlo. Cuál era la idea, encontrar cuáles eran los aspectos que influían más en que la gente fuera pobre y cómo, cuál tipo de medidas podrían ayudar para que la gente saliera de la pobreza o evitar que más gente pasara a la pobreza. Quizá la coyuntura fue, habría que tomar en cuenta, fue la coyuntura del 2000 al 2004, que fue aquella coyuntura donde hubo los fraudes bancarios y tuvo el gobierno de Hipólito Mejía. ¿Tú sabes uno de los elementos más importantes para que la gente pudiera resolver el problema de la pobreza? La estabilidad macroeconómica. Es decir, independiente de todos los otros sectores, si tú no tienes una economía que está en crecimiento, que es sostenible, tú no vas a poder de ninguna manera ayudar a que la gente resuelva el problema de la pobreza. Sostenible, sostenido. Mira lo que pasó en el 2000-2004. En ese periodo entró a la pobreza más de un millón y medio de personas. Un millón y medio de 2000-2004. Bueno, en realidad concentrado en dos. De 2002 al 2002-2004. Fruto precisamente del manejo que se le dio a la economía. Entonces vamos a ver, yo estoy de acuerdo, usted puede decir, mire, está creciendo pero falta ver lo de la pobreza. Pero no menospreciemos esto, porque sin esto es peor la situación. Entonces no es justo que cuando usted está haciendo análisis de la economía dominicana, no tome en cuenta el impacto real y efectivo que tiene la macroeconomía en la gente, porque sí lo tiene. Claro. Porque sí lo tiene. Y no es verdad que tenemos un sistema que crea la pobreza. Pero volviendo al punto, ¿cuál es el otro elemento que podemos utilizar para determinar si hay o no un gasto social importante? Hablaste primero de... Dijimos la macroeconomía. Hablaste macroeconomía. Estabilidad y crecimiento. Estabilidad macroeconómica. Y crecimiento necesario, porque tú no puedes repartir lo que no tienes. Lo que no tienes. Si tú decreces, todos perdemos. Bueno, siempre hay unos sabios, sobre todo en el mundo empresarial, que se aprovechan de estas situaciones. Pero otro elemento que podemos decir, si la política económica y la social más o menos andan juntos, o si el gobierno tiene una forma, digámoslo así, de tratar de que esos beneficios que da la estabilidad macroeconómica y el crecimiento vayan a todo el mundo. Bueno, el presupuesto gubernamental. El presupuesto gubernamental y el destino que se le da al dinero. Es decir, ¿en qué se invierte el dinero que el gobierno en un año dice que va a invertir? ¿Cuáles son los aspectos? Por ejemplo, nosotros, del año 2012 al año 2016, en la inversión social, cuando digo inversión social, estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando de las cosas que van beneficios directamente hacia la gente en el presupuesto nacional. Aumentó 10 puntos porcentuales. Un punto del PIB. Es decir, antes del 2012, la inversión social dentro del presupuesto era del 38.7%. En la actualidad ha sido de 47.7%. Casi 48. Casi 48. Casi la mitad del presupuesto dedicado a las cuestiones sociales de las personas. Salud, educación, vivienda. Pero no solamente eso, o sea, estamos hablando de un crecimiento de un punto del PIB. Es decir, de 7, más o menos a 8 puntos algo, casi 9, del PIB invertido en la gente. En un país en donde la presión fiscal es de alrededor de 14%, el 8%, el gobierno, 8 puntos algo, lo invierte en la gente. Ahora, usted me dirá, bueno, pero ¿dónde está esa evidencia? Es bueno, el 4% de la educación es una evidencia. El aumento en 15 mil millones en este presupuesto a salud es una evidencia. Pero si usted quiere evidencia más palpable, un millón de personas que se encuentran en este momento de jóvenes, niños, adolescentes y adolescentes de ambos sexos, niños y niñas, están extendidas. Eso es inversión social. Porque esa inversión social, esos muchachos que se mantienen en la escuela, pues primero que nada se están capacitando para poder enfrentar los retos que le pueda tener la sociedad en términos de trabajo y en términos de ciudadanía. Eso no reduce la desigualdad. El hecho de que casi un millón de personas, 950 mil, 308 más o menos, 950 mil, 400, han salido de la pobreza, no es un elemento que evidencia la reducción de la desigualdad. El hecho de que 415 mil más o menos, casi medio millón de personas, han salido de la pobreza extrema, eso no implica que hay una reducción real y efectiva de la desigualdad. Pero no solamente eso. El hecho de que, tú quieres ver un ejemplo de conexión entre la política económica y la política social. ¿Quiénes son los que suplen de desayuno escolar y de almuerzo y de merienda a las escuelas? ¿Qué busca el gobierno que sean? ¿Los empresarios de la capital que vayan a esos lugares? No, busca que sean gente de la misma provincia. Busca que al mismo tiempo que tú estás dando este servicio, personas de la zona donde se hace, sean a través de las comunidades. O la visita sorpresa. La visita sorpresa también son parte de una política ya incorporada. Empezaron como una actitud del gobierno del presidente Danilo Medina, sobre todo, de regresar a las comunidades que le habían apoyado en el 2012. Pero ya la política, la visita sorpresa está incorporada como una política estatal. Y como lo había solicitado y felicitado la Naciones Unidas, la FAO, que le hizo todo un homenaje al presidente, y propuso que se considerara esta visita sorpresa como un tipo de política modelo, lo que llaman el benchmarking, algo a imitar en América Latina, para el combate, oye, no solamente de la pobreza, sino del hambre. Porque en ese momento las visitas sorpresa se habían centrado esencialmente en el área del campo, con los campesinos, con los sectores agrícolas, con la agroindustria en sentido general. Entonces, esos son elementos o no que te evidencian que hay una política que busca la reducción de la desigualdad. Esas políticas, las políticas las están descendidas en educación. La construcción de viviendas que el propio Duca reconoce, porque las condiciones de vida, yo no sé a quién se le puede ocurrir decir que invertir en construcción de viviendas no favorece la educación. Cuando los estudios realizados en toda América Latina y el mundo dicen que la infraestructura donde tú asiste, que te den clases, influye muchísimo en si tú captas o no captas, no es lo mismo tú recibir clases en un cuchitril, que es recibir clases en una aula con paredes pintadas, sin filtraciones, etc. O sea, la visión tuya es diferente y la forma en que tú te integras a la clase y a lo que estás recibiendo. Pues claro que entonces construir 22.000 o 22.000 y pico, casi 23.000 viviendas, aulas nuevas, posibilita y reduce la desigualdad, sobre todo si es el sector público. ¿Por qué los colegios privados, muchos colegios privados pequeños, han estado solicitando incorporarse también a la banda extendida? Es decir, ah, que hay sobrepoblación, señores, pero es fruto de que la gente está reconociendo que se está haciendo un trabajo en el sector. Esto no quiere decir que estemos en el nirvana de la educación, quiere decir que hay una evidencia clara, precisa y irrefutable de que el gobierno está trabajando en ese sector como debe trabajar para reducir la desigualdad. Ah, que hay índice de desigualdad que dicen que somos una sociedad desigual. Bueno, que yo sepa, en cuatro años ninguna sociedad puede solucionar problemas que vienen de 100 años. La pregunta siempre que yo hago cuando la gente me habla de estos temas es la siguiente. ¿Cuáles son las políticas que apuntan a la reducción de la desigualdad, a la reducción de la pobreza? ¿Se va o no por buen camino? No me hable de reducción de inmediato porque eso es imposible. Por el tipo de sociedad en que vivimos, donde tú, mira, medidas como, por ejemplo, una medida como la de la reducción, la eliminación del subsidio del gasoil a un sector que no estaba ese subsidio yendo a quien debía ir, que era el consumidor. Mira toda la polémica que desata en República Dominicana y la defensa de ciertos sectores y lo que plantean ciertos sectores de oposición, etcétera. ¿Tú crees, y lo digo por eso, que en una sociedad donde cualquier medida de esta naturaleza, por razones políticas, puede tener el apoyo o enfrentamiento de determinados sectores, es fácil tú, simple y llanamente decir, que el gobierno diga, miren, vamos ahora a hacer esto y vamos a eliminar la desigualdad. Hay que concertar, hay que establecer alianza público-privado, hay que convencer a sectores que podrían tener otros intereses y hay que saber que cuando usted toma una medida, mire, cuando usted toma la medida de mejorar la educación pública, usted cree que lo está haciendo lo mejor del mundo y es cierto, y usted cree que la población completa lo va a apoyar, pues la población completa no lo va a apoyar, porque hay un sector que se beneficia de una educación de poca calidad, porque hay un sector que se beneficia de que haya problemas en el sector educativo y ese sector no lo va a apoyar, va a buscar todos los periquitos del mundo para que las cosas no se hagan y así son todas las medidas, las medidas que van en favor de los sectores más vulnerables, medidas como la visita sorpresa, medidas, por ejemplo, lo del régimen subsidiado, ¿tú sabes cuánto ha gastado Senasa en el régimen subsidiado, que es el régimen de la gente que no tiene seguros médicos, que son la gente más pobre, que es el régimen que subsidia el gobierno? Más de 6 mil millones de aprobación en enfermedades para esa gente, de erogación de dinero para esa gente. ¿Tú crees que hay en el sector privado de la medicina que está contento con una Senasa eficiente y eficaz y que realmente tenga una actitud hacia lo vulnerable? Porque sabe que lo obliga a ellos a invertir. Muchas veces ese es el problema del sector privado, no quiere un sector público eficiente, eficaz, no quiere que exista una onza que tenga los mejores autobuses y que le dé el mejor servicio y que exista un metro, que le dé el servicio bien a la gente, que exista un metrobús, que exista un teleférico, porque si existe todo eso, el sector privado que quiera competir en ese mercado va a tener que hacerlo bien, con eficiencia, con calidad y a un precio justo. Y aquí hay muchos sectores que son muy depredadores, que lo que quieren es que el gobierno le dé ventaja para ganar cada vez más. Entonces tenemos que también entender eso en las políticas públicas. Las políticas públicas no tienen el apoyo unánime de todo el mundo, porque toda política pública va en favor de un sector y va en perjuicio de otro. Bastante es que tengan el apoyo de la mayoría. Bastante es que tengan el apoyo de la mayoría. Y una mayoría del 60%. Por lo menos en este caso, más del 60% efectivamente, porque el proceso que aquí recién acaba, en mayo, evidenció ese apoyo de la mayoría. Claro, claro, pero fíjate qué cosa, Ramón, hay quienes se quejan, vaya usted a ver la queja, de que no hay políticas públicas, pero entonces cuando descubren que sí hay políticas públicas dirigidas en el sentido en el que estamos hablando, dicen que eso es clientelismo entonces. Esto es palos y bogas y palos y no bogas. Yo no entiendo esta situación. O que eso es inversión de corto plazo, como dice un editorialista que nosotros conocemos, decían estos días. No, eso es el corto plazo, eso no es de largo plazo. Bueno, y si la tan extendida no es una inversión de largo plazo, ¿cuál lo es? ¿Cuál lo es? Exactamente. ¿Cuál lo es? Si haber tenido la visión de que se necesitaban remodelar las escuelas y tener más aulas, que son alrededor de 22.000, 23.000 más 22.400. Llegaremos a 28.000, 29.000. Las aulas son para el corto plazo. O es visionando para el largo plazo, conectando con la jornada extendida. Pero entonces, ¿por qué se arreglaron, se establecieron comedores, cocina, para que en la escuela se pudiera manejar con higiene y con toda la pulcritud necesaria los alimentos? Eso es largo plazo. Claro. O lo de régimen subsidiado en Senasa, eso es largo plazo. O el arreglo de los hospitales, eso es largo plazo. Hay 56 hospitales ahora mismo intervenidos. O la infraestructura, es decir, toda esta carretera que se han hecho para ser más conectado y eficiente, el centro económico con todo, incluyendo los centros turísticos, industriales y de zona franca, eso es largo plazo. Yo no estoy en desacuerdo. Hay sectores que piensan en el corto plazo. Y precisamente ese es uno de los grandes defectos que tienen ciertos sectores políticos en la República Dominicana. Pero los sectores que están gobernando en este momento no piensan en el corto plazo exclusivamente. El presidente Daniel Medina puede ser, porque él llama eso, él tiene ya varios editoriales, él llama eso la diferencia entre el estadista y el dirigente o el gobernante. El estadista, el presidente Danilo Medina ha demostrado que es un estadista. Sí piensa en el largo plazo. Así es. A mí me da la impresión también de que hay un, un, en ese palos y bob y palos y no boga, hay sectores también que dicen, pero si tenemos tanta pobreza, o sea, que están regodeando, en la pobreza también, porque dicen, bueno, porque estamos pagando impuestos y todo sigue igual. ¿Para qué vamos a pagar más impuestos? O sea, también hay un poco de eso, ¿no? De rehuir al deber que tiene el que más produce, el que más concentra, porque es el que está mejor acondicionado para beneficiarse del crecimiento económico de la sociedad, para no cumplir con su deber también, porque es un deber. El pago del impuesto de quienes más tienen. Pero hay un, también, hay un, hay un propósito de demostrar que el gobierno o los gobiernos son malos inversionistas, son malos administradores, son, todo es malo, entonces no podemos pagar más impuestos para eso. Claro, claro. Lo que olvidamos es lo siguiente, que esto es muy importante. Mira, eso es un elemento que los sectores, en todos los países del mundo, Sí, eso no es aquí, ¿no? En todos los países del mundo, los sectores progresistas, llamados de izquierda, los sectores que trabajan más que los pobres, son promotores de estados más fuertes, es decir, de estados que cobran más impuestos, que tengan mayor capacidad de inversión social. Claro. Es decir, República Dominicana es el país que tiene el segundo país en la presión tributaria más baja en América Latina. El único que tiene una presión tributaria más baja que nosotros es Guatemala. Entonces, es bueno que la gente entienda lo siguiente. Si el gobierno no tiene recursos, no puede invertir el 4% en educación. No puede distribuir. No puede invertir el 5% en salud que le reclaman. No puede pagar el subsidio eléctrico del cual todos se benefician. No puede pagar los intereses de la deuda que viene desde hace mucho tiempo y no se puede dejar de pagar. No puede invertir en las empresas públicas, no puede invertir en el régimen subsidiado de salud, que es el que va en beneficio de la mayoría. No puede invertir en mejorar la carretera. Entonces, lo primero que se tiene que entender es que los impuestos, aunque tienen el nombre de impuestos y eso es impuesto, son vitales para cualquier ejercicio gubernamental. Vitales en cualquier parte del mundo. son necesarios. Y que además de eso, esos impuestos, y ahí es donde puede venir la lucha, usted puede luchar por decir, bueno, está bien, pero que nos lo devuelvan en un tipo de política pública que vaya realmente en beneficio de la gente. Y es eso lo que está haciendo el actual gobierno. Y lo ha demostrado. Porque si es o no una muy buena inversión, y se está haciendo mejor que antes el 4% de la educación, ¿qué tiene algunos elementos que deben ser ajustados? Sí, pero estamos hablando precisamente de que de repente educación estaba manejando el doble de su presupuesto, el doble de lo que le dieron gobiernos anteriores. Pues claro que puede haber algunos ajustes, y yo creo que esos ajustes están ahí. La gente dice que la carga se arregla en el camino. Se arregla en el camino, pero inclusive lo de EDUCA, que algunos sectores han querido interpretar que lo de EDUCA es una crítica. No, no, lo de EDUCA, el informe que hizo EDUCA de este año, es un informe sumamente favorable al 4% de la educación y a la construcción de vivienda. Bueno, y señala algunos aspectos... de aula, y señala algunos aspectos críticos que se les deben prestar atención. Sobre contratación de personal, alguna cosa, bueno, pero es que es normal. Vamos a escucharlo y se pueden tomar las medidas para corregirlo. Pero lo mismo la inversión que se está haciendo en salud. La inversión que se está haciendo en salud, que es cada vez mayor, esta vez hay 15 mil millones de pesos en este año, también está yendo a favor de la gente. Ya dije lo que había hecho Senasa con el régimen subsidiado. Ya hemos visto cómo han crecido los hospitales. Pero ¿qué me dices de la inversión en el 911? La forma en que el 911 ha mejorado la respuesta a emergencias, tanto médicas como de seguridad y su extensión hacia otros sectores. Entonces, no podemos decir que el gobierno está dilapidando el dinero. Ahora, ¿usted quiere un mejor 911? ¿Usted quiere mejor calidad de la educación? ¿Quiere mejor salud? ¿Quiere mejor infraestructura? ¿Mejor servicios? ¿Quiere mejor seguridad? ¿Quiere mejor seguridad ciudadana? Pues entienda que con un 4%, con un 14% de presión tributaria, no se le va a poder pagar mejor a los policías, no se le va a poder pagar mejor a los profesores, no se le va a poder pagar mejor a los médicos. Si usted quiere que toda esa gente gane bien, hay que pagar sus impuestos. Pero no solamente eso, el gobierno actual, ¿qué es lo que ha estado tratando de hacer con los impuestos? Está arreglando la casa, eliminando subsidios, subsidios que estaban distorsionando, con el caso del subsidio a los combustibles, al gasoil en concreto, que se entregaban a los empresarios llamados sindicalistas, empresarios de transporte, que es lo que son realmente. Pero hizo un decreto donde se regula la devolución del impuesto suntuario para sectores de la industria, zona franca y etcétera, que también busca regular el tema del combustible y establecer para que no haya filtración, para que esos recursos no se vayan a otro lugar. Pero también ha estado trabajando con las impresoras fiscales. Es decir, el gobierno también ha estado trabajando para hacer más eficiente la recaudación fiscal, que es donde deberían también ayudar más, sobre todo los sectores populares, que son los que más reclaman en cuanto a equipamiento colectivo, salud, vivienda, y tienen que entender que para que haya eso tiene que la gente pagar más recursos. Aquí han logrado ciertos sectores empresariales convencer a la gente de que este asunto de los impuestos va en contra de ello, pero lo que buscan es evitar que haya una reestructuración de los impuestos y ellos tengan que pagar lo que justamente deben pagar. Porque son de los más beneficiados de la estabilidad macroeconómica, son de los más beneficiados de la estabilidad y la seguridad ciudadana. Son los que más se benefician en todo. Entonces son los que más... Porque qué gran beneficio que vivir y hacer negocio que un país en paz y tranquilidad. Claro, y con la gente que tenga capacidad de consumo. Y con la gente que tenga capacidad de consumo y además de eso, que se sienta parte de la sociedad, que se sienta inclusivo. Incluido. Y que logra salud y educación con esto. Sentir a la gente incluida. Sentir que forma parte de una sociedad que le brinda los servicios. Y entonces trabajan mejor y son más productivos. Esto es una relación gana-ganar. Pero hay gente que quiere una relación pierde tú que yo gane. Con intereses particulares y personales. Tú pierdes y yo gane. Sí, sí, sí. No que tú gane y yo gane. No que tú pierdas y yo gane. Pero bien, es un tema largo. Tenemos tiempo para seguir con él en una próxima conversación con el tocayo Ramón Tejado. Quédese ahí porque ahora viene Ecomundo con el economista Lucas Vicente. No se mueva de ahí. No se mueva de ahí. No se mueva de ahí.